Y llegamos con el ambiente Y esto es para las chicas que les gusta bailar ¡Debrinquito! 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 Y con Elsa nos vamos Hasta el Meritito San Luis Potosí, mi primo Imparables Y arriba el ambiente Hey, 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 hey Hey, 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 hey Brinquito pa' allá, brinquito pa' acá Mueve las caderas con sensualidad Brinquito pa' allá, brinquito pa' acá Las chicas sabrosas bailando están Brinquito pa' allá, brinquito pa' acá Todos en la pista como gozarán Brinquito pa' allá, brinquito pa' acá Con Junta y Paré le te pone a bailar Brinquito pa' allá, brinquito pa' allá Gracias por ver el video.